Saludos amigos, te habla Roberto Rivera en este nuevo episodio del web tv de belleza magazine. Hoy con visuales del nuevo centro de convenciones de Ponce en donde se celebrará el Ponce International Beauty Show. Lo que antes conocías como el professional barber and beauty show ahora es el Ponce International Beauty Show. Como puedes ver el centro de convenciones es nuevo y lo vamos a estrenar la industria de la belleza con el Ponce International Beauty Show el 17 y 18 de marzo. Este año hay muchas innovaciones, áreas mucho pero que mucho más grandes de exhibición, una nueva sección exclusivamente de estética como los en pantalla y nuevos y modernos salones para seminarios educativos entre otros. Recuerda que la fecha es en marzo 17 y 18, sepárala para que nos acompañes al Ponce International Beauty Show. Entra a nuestra página de Facebook en facebook.com diagonal belleza magazine y déjanos un comment de que te gustaría ver allí, donde te vas a quedar o si vas a viajar. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en twitter en aroba belleza mag, belleza mag. Gracias si列 a nuestro canal. ¡Gracias!